Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del día de hoy, lunes. Aries, ya no le temerás más al fracaso. Recuperas tu salud mental, ya que estarás hoy y te vas a sentir más descansada, relajada y en paz contigo misma. Tus esfuerzos por superarte y tu firmeza al tomar decisiones drásticas tendrán un resultado feliz. Tus números de suerte son el 9, el 18 y el 7. Tauro, se despierte en ti un gran poder adivinatorio que si lo explota correctamente, triunfarás en tu vida. Se impone que te involucres en el conocimiento del exoterismo. Las obras caritativas limpiarán tu karma. Toda ayuda que tú le puedas prestar a los demás se va a multiplicar en bendiciones para ti. Y tus números de suerte son el 49, el 33 y el 1. Géminis, comienza hoy, lunes, a prestarle mucha atención a tu voz interna. Elige tus pensamientos para que estos sean positivos. Deja atrás toda limitación para que puedas avanzar con libertad y sin tropiezos. La visualización creativa es la técnica de utilizar tu mente para crear primero lo que tú deseas en tu vida. Y tus números de suerte son el 12, el 45 y el 36. Cáncer. Van a reconocer tus talentos. Comprobarás que tus sacrificios no han sido en vano. Toda inversión que realices será de mucho provecho, ya sean bienes raíces o de otra índole. Tu vida social estará muy activa. Aprovecha para relacionarte con personas que te puedan brindar apoyo. Y tus números de suerte son el 11, el 4 y el 37. Leo, se aproximan cambios favorables, pero debes de estar preparada y abierta a estos cambios. Estudia toda nueva proporción de trabajo. Y si no estás bien segura que te conviene, espera por otra que van a resultar mejores. Revisa tus papeles legales, tus cuentas, para que te asegures de que no has dejado nada en el olvido. En el amor hay sorpresas bien agradables para ti. Y tus números de suerte son el 41, el 23 y el 28. Virgo, los servicios que presta a otros serán premiados. Lo que sembraste en el ayer, ahora lo podrás recoger. Reorganiza tus finanzas y de esta manera podrás ver más dinero e invertirlo sabiamente. Todo lo artístico y lo creativo que hay en ti se exalta para tu bien. No temas a exponer tus ideas y tus proyectos en el amor. Hay sorpresas gratas para ti. Y tus números de suerte son el 3, el 25 y el 9. Libra, nuevos proyectos, estudios, superación, van a marcar tu vida de ahora en adelante. Si sabes dirigirla positivamente, ponle atención a tu parte sentimental. No te unas con lo primero que llegue a tu espacio. No le temas a la soledad. Y tus números de suerte son el 38, el 2 y el 5. Scorpio, Scorpio, es importante que nutras tu cuerpo con alimento sano para que te mantengas en óptimas condiciones. Reduce de tu alimentación diaria todo lo procesado así como todo lo que tenga químicos. Todo lo que no sea natural, comienzas hoy a incorporar a tus comidas frutas, verduras frescas y cereales integrales. Tus números de suerte son el 28, el 8 y el 10. Sagitario, tu salud se encuentra bien aspectada siempre y cuando te cuides lo que comes y te mantengas en un plan de ejercicios. Espera un aumento en tus finanzas, en el amor. Pero hoy, aprovecha para economizar. Tus talentos sentimentales en tu estudio serán reconocidos y valorados. Tus números de suerte son el 20, el 4 y el 16. Capricornio, tu energía se exalta y podrás realizar diferentes tipos de actividades. Hoy, utiliza toda oportunidad para pedir aquello que te ha sido negado en el pasado. Te enfrentarás a muchos retos, pero si te programas al triunfo y pones interés y dedicación, todo estará por todo lo alto y serán los resultados muy positivos. Y tus números de suerte son el 14, el 6 y el 30. Acuario, te mostrarás hoy muy generosa, especialmente para con tu familia. En todo lo que tú hagas, siempre impondrás un estilo propio y personal, donde te vas a destacar tu buen gusto y tu elegancia. Hoy, estarás más sociable y más comunicativa. Tus números de suerte son el 7, el 28 y el 10. Pisces, te destacas ahora en el mundo de la publicidad y de los medios de comunicación. Estarás hoy como un imán en el amor, atrayendo a tu vida diferentes tipos de personas, por lo que debes de ser muy cuidadosa y, sobre todo, selectiva, porque no todo te va a convenir. Habrán aprovechados que quieren utilizarte. Cuídate en el amor. Te quieren traicionar. Y tus números de suerte son el 40, el 26 y el 15. Recuerda seguir nuestro trabajo en YouTube y compártelo con todos tus amigos y ponlo en tu Facebook para que lo comparta con tu gente. José Manuel Canalda. Hasta mañana, martes, si Dios quiere. ¡Gracias!